Yo creo que hay que trabajar con un mensaje positivo, uno tiene que no solo informar y expresar sus puntos de vista, sino además hacer propuestas y entusiasmar a quienes puedan tener la expectativa y no tengan ya una posición tomada por su propia afinidad partidaria y demás, generar una expectativa favorable a que aquí en Córdoba y desde Córdoba y con distintos sectores y agrupaciones políticas representativas del espectro que cubre la Alianza del Frente para la Victoria, podamos ofrecer una propuesta diferente, no solamente porque se trata de una propuesta que está en sintonía con el sentido de las políticas que promueve el Gobierno Nacional, que viene haciéndolo en estos años, en distintas áreas, sino además porque es capaz de pensar en Córdoba y para Córdoba de una manera distinta como otros partidos políticos y en particular el Gobierno Provincial lo hace. ¿Usted está a favor o no comparte la idea de una reforma constitucional con reelección? Yo creo que es un tema suficientemente importante y complejo como para tener una opinión ligera y relativamente poco informada, que en mi caso es así. Yo le puedo contestar en términos más generales. Yo creo que no pueden existir temas que en una democracia estén legados a la discusión, ninguno. Cualquier sector de opinión política puede instalar o pretender instalar algún tema y se verá si este tema recoge los consensos que quienes lo proponen pretenden.